¡Suscríbete al canal! Cruz Azul con Corona, Madueña, Aguilar, está Alcata y Aldrete en la saga. Curiosa, digamos así, donde los dos capitanes son los dos guardametas. Tiago Volpi es el arquero del equipo del Querétaro que va a jugar con Líñez, Jorge Antonio Pérez Durán, que ahora, ahora rueda la pelota y arranca para que califique Querétaro. Incluso 3-1. Cuidado con esta. Sí, porque entonces ya se mandó el central hacia la frente. Buena pelota. Elías en el área, cambia perfil, Esamaga con la derecha, le pega, golazo. ¡Golazo! El Poemita escrito con un balón, golazo, golazo. Y Gómez, Jaime, con Corral. ¡Disparo! En la pelota que se va desviada. Bien cubierto. Habrá que ver si es cierto. Viene Camilo, le pega Samperzo. Ahí apareció Corona. Tuvo problemas Paco Villa. Quedó lastimado, el balón sigue suelto. Va Madueña con el servicio. No alcanzó a llegarle Cauterucho. Y el que estaba muy lastimado. Ya la va pidiendo Méndez. Ya la va corriendo Edgar. ¡Se auto-habilitó! Allá va. Sigue. La pide. Méndez se la pide a Cauter. Deberando y Gómez. Y ahora Alexis le pega de lejos. Entonces sí muestra una mayoría numérica significativa. A los 45 con 59. Dice mejor de la máquina, está atrás. Es la defensiva y por eso pongo a Aguilar. Este que a Kirch Corral. El equipo de Gallos. Allá va directamente al área. Güemes se levanta la pelota. ¡Pasó! El remate muy complejo. Paco se ve a un Rafa Puente. Ya con el ánimo cada vez más bajo. Le va a pegar Elías. El balón se va. Viaja la pelota. Pero la dejan corta. El Ríbalo. ¡Gol! ¡Explícame! A ver. Reclamando. ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Lo cantamos de una vez! Está adentro. Es más. Ya le están hablando otra vez Paco. ¡Caramba! ¡Eso es gol! ¿Cómo puede ser que no lo marque en gol? Justicia. Ya fui al... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gallos! Tuvimos. Se hace del balón. Pretende el slalom. Pero después se equivoca. Tras proyectar ese... Aquí está Adrián Aldrete. Levanta la pelota. Caraglion. ¡Ola gana! El remate de atrás de Pablo Aguilar. ¿Cómo la ganó? El central Alvarado. Y Alvarado tiene a Méndez. A finiquitar el asunto. Méndez recortó para la C. ¡Es pérate! A ver. Para muy bien. Nada. 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 Pero qué repetición le acaban de poner al árbitro. No, 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 no. Qué repetición le acaban. Ya que es el balón. Detengan todo. Pero, o sea, lo más importante es que... Va a pegar Elías, 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 Elías. El balón se va muy desviado. Tiempo de modificación. Toño Gómez Luna. Por Corona Extra. Aquí está Cruz Azul. La mato no. Lo mato no. El disparo de Méndez. La pelota se puede ver. Al escuadro de Gallos Blancos del Querétaro. Marcador Global. 3-1. En el... Las fatigas musculares, lesiones. Algunos jugadores que no están bien físicamente. Vimos que a Dorland Pavón, o sea, como que le costó un poco de trabajo al final del partido. Buenas, Charly. Muy bien, ¿eh? Me topé dos veces con el árbitro Jorge Isaac Rojas que mete el silbatazo. Y tiene a Avilés, ya recortó. Sigue Funes Mori. Atención que está el gol para Monterrey. ¡El disparo! ¡Ah, caray! ¿Y esto? Salió Orozco. Mete el cuerpo nervo. Parece que estira de más. El brazo se cayó. Avilés hurtado. Señoras y señores, el centro vendrá. La pelota va el primer post. El remate va ligero por parte de Rodríguez. A los dominios de Baro Vero. Le quedó la zurda. Prefirió tocar. Atención con esta. Puede ser. Y si Jara se va a ver para dando. Viene con el centro. La pelota se va desviada. Acá hay dos a la barrera. Pone muy poca gente. Llega el impacto de frente. Alcanzan a desviarla. Ahí estaba Julito. Un gol de Rayados. Y la acomoda todo. Atención con este centro. Queda el rebote. El disparo por parte de Pizarro. Sale completamente machucado. Atención con Isijara. La dejó en corto con Osvaldito. Llega para Julito. Señoras y señores, el disparo de Lozano. Estaba el gol. El remate que no llega. Vienen con Funes Mori que funciona como post. La deja con Rodríguez. El rebote Pizarro tiene el gol. Gol en el fondo. De Santos que va con seis al área. Llega el centro. Segundo palo. Va a haber doble jugada. Manuel. Se mosquean en segundo post. Otra vez Santos. Los madrugan. Señoras y señores. Y Isijara no le pegó cuando ya habían madrugado. En saque de banda por encima. Rayados de Monterrey. Tres al área. Tres al área. Llega el centro. Orozco la mide. Orozco por poco la pierde. La saca de la línea. Le marcan. Infracción. Se barre Jonathan. Sale Barovero. Atención con esta jugada. Sigue Barovero. Sigue Jonathan. Sigue Barovero. Sigue Jonathan. Palo. Buscan con Avilés. Está adelantado Orozco. Sigue Avilés. Recarga. Gana Avilés. Sigue Avilés. Sigue Avilés. Sigue Avilés. Gana en el fondo Orozco. Con Isijara. Isijara que busca. Filtra la bola. Osvaldito. El centro. El segundo. Poster Rodríguez. Intenta la gana. Barovero. Uy. Barovero. O sea. No es que hay un empujón de mala fe. Porque normalmente este tipo de jugadas. El delantero empuja. Aquí realmente es un choque accidental. Entre un defensor. Que trata de no perder la marca. La saca Pizarro. Pedía en mano. No hubo nada. La tiene dos balditos. Baldito por arriba. Barovero. Once hombres. En dieciséis metros y medio. El centro. El remate. La pelota. Se termina escapando de forma dramática. Aquí viene Julito. Julito. El balón se va desviado. Luego de aquí hizo una mague. Avilés viene. Avilés puede definir. Avilés sigue. Avilés viene. Avilés viene. Avilés viene. Avilés viene. Pedía un penal. No hay nada. La termina tocando desde atrás. Doria. Mesa de pista con botellas. Claro que sí, Luisito. Puedes pedir lo que tú quieras. ¿Qué es lo que le molesta, doctor? El contacto arriba. A la cintura. Ese último. Ese ahí. Ese último. El recargón. Es penal. Doctor. Es penal. Sí. Ortiz. Avilés. Larga distancia. Ese Avilés despega. Demasiado cruzado. Clarísimo, hombre. Saga de que quieren. Llega el centro. Atención. El remote. Junto con el cruz azul. Pelota hacia atrás. Así que ya se te puede. Te puedes ir a la casa. El centro. Segundo. Pablo Rodríguez. Intentó. Veremos a Lozano. Tres. Merodeando la zona ofensiva. El centro. Posición adelantada. Levantaron la bandera. Julito Furse estaba festejando la anotación. Le levantaron la bandera a Santos de la Comarca. Se aguantaron sobre el final. La están revisando de todas formas. Pero ahí estaba levantando la bandera el señor Valenciano. Están fuera del lugar de Furse. Cuando Lozano tira la pelota. Si bien es cierto, sorprende a todo mundo. Sorprende a propios y extraños. Señoras y señores. Llegó el centro. La quiere peinar. Monterrey. ¡Unos gol! ¡Gol! De Monterrey. Apareció Sánchez. Mete la peinada. La pelota de Orozco. No la puede sacar. La termina clavando contra la base del palo derecho. Y Santos de la Comarca tiene que hacer tres goles en 37 minutos. Aquí está la anotación de Monterrey que le está dando casi la semifinal del campeonato. Decíamos que había manejado muy mal la pelota detenida. El equipo de Monterrey ahora lo hace bien. Sánchez tiene un vínculo con el gol muy frecuente. Es un tipo que mete varios goles o mete muchos goles para ser, por supuesto, defensor central. Del puyetazo que recibió. Dori habilita a Pizarra y por consecuencia la pide Funes Mori en el manchón penal también a Viles. Aquí está Funes Mori. ¡Gol! 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 ¡De Monterrey! Está Avilés, está por fin. Una, una en todo el año. Avilés se iluminó. Se iluminó y levantó la pelota dentro del área. Tocó para Funes Mori. Líquido la eliminatoria. Monterrey es semifinalista del torneo. Y ustedes dos diciendo que no estaba Avilés y que por qué jugaba Avilés. ¡Por esto juega Avilés! ¡Ridículo! No se muerde la lengua el doctor. ¡Vera! ¡Mirá! ¡Pum! 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 No estaba tan cómoda la definición.